Hola como ustedes soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 gente Y en este caso vamos a dar un repaso a un montonazo de funciones ocultas que deberíamos de conocer Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en primer lugar quiero comenzar con uno de los puntos que creo más básicos e importantes del juego Ya que mucha gente me lo habéis preguntado en comentarios de vídeos anteriores Tanto la ganancia de experiencia como los mods que podemos crear, como el daño de las armas, como la estadística de los objetos Todo esto se ve afectado de forma proporcional al nivel base de nuestro personaje Esto es muy importante ya que a medida que vaya subiendo el nivel base de nuestro personaje Iremos ganando una experiencia proporcional tanto al eliminar enemigos como al ir completando encargos Parecerá que el número de experiencia va aumentando y cada vez es mayor gente Pero si os dais cuenta la fracción o el segmento de nivel que vamos subiendo o ganando cada vez que completamos una de estas tareas Siempre se mantendrá proporcional en todos los niveles Asimismo a medida que tengamos un nivel más alto de personaje Podremos crear objetos con mejores estadísticas, modificadores con mejores estadísticas Así como obtener objetos con más DPS No os preocupéis porque esto se aplica a todos los objetos del juego Por lo tanto los objetos que hayamos adquirido de forma muy temprana en la historia También los podremos mejorar de forma proporcional a medida que vayamos subiendo nuestros niveles Todas las mejoras de objeto están limitadas a un cap o máximo que se irá liberando cada vez que vayamos subiendo un nuevo nivel Siguiente punto gente y para mi sin duda también uno de los más chulos que tenemos en este juego Para él en este caso vendremos al apartamento de V Donde ya sabéis que aparte de ir coleccionando todas las armas emblemáticas vale para ir decorando las paredes Podemos también decorar el apartamento Como os quedáis si os digo que tenemos más de 25 objetos para customizar el apartamento de V Que iremos desbloqueando a medida que vayamos completando misiones principales así como secundarias Como por ejemplo puede ser el caso del gatito no que ya mencioné en un vídeo como lo podemos conseguir O el peluche de Arasaka que tanta gente me ha preguntado por él Este simplemente lo desbloqueamos con la preorden Pero hay muchos otros de ellos que iremos desbloqueando en el apartamento a medida que vayamos progresando en las historias de personajes secundarios Seguramente varios de los objetos mostrados os sonarán de algunas de las historias más importantes del juego gente Así que ya sabéis otro motivo más para no dejarnos ninguna misión sin completar A customizar el apartamento de V Otro punto muy importante gente ya sabréis que a través del mapa podemos acceder a la leyenda Y con esto filtrar todos los iconos del mismo En concreto vamos a hablar de este icono que corresponde al de Fixer vale En el cual salen como dos manos estrechándose como indicador de un contrato Decir que existe un Fixer por cada uno de los distritos de Night City Y que aunque a todos ellos los iremos conociendo a medida que vamos avanzando en la historia principal También podemos presentarnos en persona y hablar con ellos Esto es muy útil por un motivo gente Encargos que antes nos aparecían como desconocidos o por descubrir Una vez que hayamos hablado con el Fixer nos revelará los encargos próximos a su zona Y podremos saber de qué tipo son y de qué se tratan sin necesidad de caminar hasta ellos Asimismo cuando nos encontremos en mitad de una misión gente Y queramos cambiar entre los objetivos de la misma No es necesario que estemos constantemente volviendo al menú vale Para intercambiar entre las opciones de esta Ya que mucha gente lo hace desde aquí Sino que simplemente desde la interfaz podemos movernos entre los objetivos Y seleccionar el que queramos vale En el caso del PC será con la tecla Z En el caso de que estéis jugando con mando Simplemente pulsando hacia abajo en el pad de movimiento Otro tema muy importante gente y de mucho interés vale Relacionado a los modificadores Debemos decir que por ejemplo el modificador de armadillo Que ya sabemos que nos aumenta el blindaje Podemos craftearlo y nos dará un modificador común Decir que esto no va a ser siempre así A medida que vayamos subiendo el nivel de nuestro personaje Podemos ir desbloqueando una probabilidad de sacar mejoras de este propio modificador Asimismo aunque gastemos los materiales en crear el armadillo común vale Que es el que menor blindaje de todos nos otorga Si venimos a la zona de equipar modificadores Veremos que hemos creado no solo todos los blancos gente Que nos salen marcados con nuevo Sino también hemos creado pocos comunes verdes Los cuales tenemos una probabilidad de que aparezcan Una vez que hemos conseguido el nivel de personaje 20 o superior A partir del nivel 30 de personaje gente También tendremos una probabilidad de aparte de crear este modificador poco común Que nos hagan modificadores raros Y a partir del nivel 40 aparte de los comunes poco comunes y raros Tendremos una probabilidad de crear versiones de los modificadores épicas Lo normal sería que si llegamos al nivel 50 pudiesen salir legendarios Pero esto no sucede de esta manera gente Lo que sí que pasa que a medida que vamos subiendo nuestro nivel a partir de nivel 40 Tendremos más probabilidades de que las creaciones de estos modificadores sean mejores Es decir si a nivel 40 por ejemplo de cada 20 comunes nos salían 3 épicos Cuando seamos nivel 50 pues esta cantidad habrá aumentado En lugar de hacer 3 sacaremos 5 o 6 Ya que nuestra probabilidad de sacar modificadores mejores será mayor Ya que hemos estado hablando sobre los modificadores Gente quiero mostraros lo que es sin ninguna duda uno de los mejores mods del juego Para esto tenemos que ir a la zona de Westbrook en este distrito Iremos al subdistrito de Charter Hill Concretamente a este punto de viaje rápido donde me encuentro Lele Park Una vez estemos aquí marcaremos la tienda de ropa Para rastrearlo y que no tenga ninguna pérdida Y simplemente seguiremos las indicaciones hasta llegar al punto Una vez lleguemos a la tienda filtramos por modificadores Y veremos que nos vende ojo letal Más 15% de probabilidad de crítico y 30% de daño crítico en el mismo modificador Buenísimo gente sin duda no debemos de perdernos esto Tener en cuenta que podemos comprarlo sin ningún problema E incluso otros modificadores épicos que en muchas ocasiones también veremos Y que están muy interesantes Y que si queremos tener más copias del mismo modificador Simplemente lo que tenemos que hacer es omitir el tiempo y volver a la tienda Nota importante gente, no siempre aparecerá el modificador de ojo letal En ocasiones puede aparecer depredador, en otras ocasiones ojo letal Y en otras ocasiones los dos al mismo tiempo Así que simplemente dependiendo de la cantidad que queramos de cada uno de ellos Tendremos que salir de la tienda, volver a omitir el tiempo Y repetir el proceso todas las veces que queramos Bueno gente en el caso de los vehículos una de las funciones más molonas En cuanto a la customización de estos y que no se menciona para nada en el juego Se trata que al igual que tenemos dominio sobre la bocina de estos También podemos customizar a nuestro gusto el tipo de luces que utilizaremos Esto sobre todo es muy útil, vale? Cuando estemos en los horarios nocturnos Y sobre todo pues en las zonas menos iluminadas de la ciudad Como viene siendo todo el terreno de las afueras, badlands y demás Para esto simplemente lo que tenemos que utilizar es Si estamos jugando en el ordenador La tecla alt, gente con la cual iluminaremos el frontal de nuestro coche Y podemos ir cambiando entre diferentes tipos Luces más largas, más cortas o ir sin nada de luces Y en caso de que estemos jugando con mando Simplemente pulsar hacia abajo en el pad de movimiento Al igual que la bocina es diferente dependiendo del vehículo que estemos utilizando También veremos significativas diferencias en los tipos de luces Dependiendo del vehículo que estemos utilizando Creo que es un detalle muy molón del juego Que se pasa por alto el tema de las luces Y la verdad que ayuda muchísimo en lo que es al tema de inmersión En cuanto a darle más realismo todavía a la jugabilidad Otro punto súper interesante, gente Sería el referente a las habilidades finales Vale, de cada una de las ramas de habilidades Mucha gente piensa que tenemos que gastar 20 puntos Para poder subir niveles a esta habilidad Y esto no es cierto Simplemente lo que nos pide es tener en este caso A nivel 20 el progreso de habilidad de esta rama Y una vez que nos tenemos, gente Podríamos gastar aquí todos los puntos de ventaja Que nosotros queramos meterle para mejorarlo Para desbloquear un progreso de habilidad a nivel 20 Es necesario que la estadística a la que corresponde También sea de nivel 20 Porque imaginaos que lo dejamos en 18, gente Tan solo podremos subir esa habilidad hasta nivel 18 El punto positivo de esto es que una vez Hayamos gastado aquí los 20 puntos Cuando hayamos conseguido llevar el progreso de habilidad A nivel máximo O lo que es lo mismo, 20 Podremos sacar ventaja de subir niveles A la habilidad definitiva de la rama Sin necesidad de invertir nada en esto Lo cual nos abre multitud de opciones Muy interesantes a la hora de buildear nuestro personaje Porque, por ejemplo, si nos vamos a otra de las estadísticas Que yo voy a subir a nivel 20 Reflejos Nos vamos, por ejemplo, a pistolas, gente Cuando tenga reflejos a 20 y suba pistolas a 20 Simplemente, sin gastar ningún punto aquí Voy a poder sacar este beneficio El cual me va a aumentar el daño y el blindaje Un 30% durante 5 segundos Más 1% por cada punto que gaste Cada vez que consigo un crítico con pistola Por lo cual podría utilizar, por ejemplo, una pistola Para meter un crítico Buffarme yo tanto el daño como el blindaje Y luego matar a los enemigos con armas blancas Lo mismo podemos sacar de ventaja a gente Con otras ramas donde los bonificadores Pues se apliquen a todas las armas Por ejemplo, en el caso de matón callejero Guerrilla aumenta en un 60% el daño crítico Vale, daño crítico de todo lo que utilicemos Durante 10 segundos tras entrar en combate Así que metiendo 20 puntos a constitución Y subiendo a matón callejero a 20 Sin necesidad de gastar aquí ningún punto Pues podremos subir el daño crítico Tras entrar en combate de cualquier otra arma Por ejemplo, armas blancas, pistolas, etc Por último y no menos importante, gente Mencionar que podemos, en cierta manera Elegir y controlar las estadísticas de las armas Tanto que recogemos de los cuerpos que luteamos Como las que compramos de las tiendas Como las que crafteamos En el caso de las tiendas, ya sabéis que simplemente Pues hablamos con el vendedor Como ya he mostrado con el mod de Ojo de Águila Miraríamos las estadísticas de las armas que queremos comprar Y si no nos convence O no nos ha salido con un buen DPS Simplemente salimos fuera de la tienda Omitimos el tiempo Pasamos 24 horas Y volvemos a echar un vistazo al que nos ofrece el señor A la hora de crear armas exactamente lo mismo Daos cuenta en que cuando gastamos los materiales para el crafteo Ya nos indica el DPS que va a tener el arma creada Por lo tanto, podemos probar en múltiples ocasiones Para quedarnos con la que más nos interese Y luego si tenemos que subirla a legendaria Y mejorarla el daño Hacerlo de la forma más óptima posible Para recoger objetos que nos encontremos perdidos por la ciudad En maletas, en cuerpos Simplemente ya sabéis que tenemos dos opciones de hacerlo O guardar la partida antes de recoger el objeto O simplemente alejarnos más de 125 metros Y volver y el objeto aparecerá con unas estadísticas Y unos slots diferentes al que teníamos hace un momento Esto sería en definitiva gente Algunos puntos muy importantes que creo que eran necesario compartir Y que son muy interesantes de conocer Espero que os haya molado el vídeo Que os haya gustado y sido utilidad Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Que de verdad que se agradece un montonazo Ya sabéis que podéis compartirlo si queréis Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Cyberpunk 2077 Cualquier otra cosa que queréis añadir Porque se me haya olvidado comentar en el vídeo O cualquier sugerencia, preguntas y demás Podéis dejarlos como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames con 3Y Además os invito a que me sigáis en mi Twitch Yugo con 3Y barra baja TV Donde cuando voy sacando ratillos Pues me gusta streamear los juegos a los que estoy viciando Dicho todo esto gente me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós Adiós